Hablando un poco, viendo cómo está el momento familiar entre los integrantes. Pero cómo tú como familiar puedes darle soporte emocional a alguien que en ese momento siente que las cosas le van mal. ¿Cómo tenemos que comportarnos nosotros? Pues tú te iba a decir, hay dos aristas en esto que estás diciendo. El que tiene el problema y el familiar que apoya. Cuando tú estás en el problema, lo ideal es buscar una red de apoyo precisamente. Como dijo el chico, mi mamá, he tenido buenos compañeros que me ayudaron. Tú como el del problema, como el del fracaso, podrías buscar una red de apoyo para poder hablar. Pero la parte importante es hablar, o sea, comunicar. Porque la gente, incluida tu familia, no es adivino de lo que te pasa. Entonces tú como familiar que quieres ayudar, ¿cómo te enteras si tu familiar no te dice que está en un problema también? Y...